Un balance altamente positivo porque esta es la última etapa de la entrega de certificados. Recordemos que ya hicimos una etapa de entrega de certificados cuando fue la expo oficio, otra entrega de certificados en las sedes y delegaciones y concluimos acá en Capital con la entrega de más de 110 certificados en Capital y en total hemos alcanzado un total de 800 certificaciones entregadas. Por la cantidad habla de la contundencia y de la pertinencia de los cursos que se han dado, lo cual obviamente nos da un balance positivo pero también nos lleva a comprometernos mucho más y nos anima y nos alienta a que el año que viene busquemos mejorar nuestras performances y buscar los requerimientos de la gente que nos piden más capacitaciones en otras temáticas, con otros formatos. Así que muy feliz, un fin de año realmente con mucho para celebrar. Yo he estado dictando la capacitación en dibujo y diseño, lo hemos hecho en todo el interior, en Chamical, en Tama, en Ulapes y bueno la verdad que yo en lo personal muy muy contenta por todo el talento que he encontrado en el interior. Nos están pidiendo estos cursos desde todos los municipios, desde casi todos los municipios desde las provincias, desde las organizaciones sociales, desde los centros vecinales. Así que bueno, tenemos que dar respuesta a todo eso en la medida de lo posible. Como estamento no docente desde hace cuatro años estamos bregando por esto de los oficios y hoy nuestro señor rector con este programa de universidades populares nos posibilita que podamos seguir avanzando y llegar a más gente del interior. Así que nosotros muy muy contentos, un agradecimiento a todas nuestras autoridades universitarias y por supuesto a nuestros alumnos que han confiado plenamente en nosotros.